El programa para la reposición y renovación del parque automotor este año contará con recursos que ascienden a los 150 mil millones de pesos. Esperábamos 250 mil millones, eso es lo que se estaba proyectando para estos años hasta el año 2019. Pues sin embargo es fundamental que se reactive y sobre todo que el Ministerio de Transporte le ponga el acelerador al proceso de tal manera que superemos los 3.600 vehículos al año. Rodríguez también se refirió a cómo avanza la chatarrización. Se ha proyectado en promedio 3.600, hay momentos en los cuales sí es cierto que el Ministerio ha incrementado y hasta el momento van 31 mil vehículos que han sido desintegrados desde el año 2008 hasta la fecha. El presidente Colfecar aseguró que se están ejecutando solo el 51% de los recursos destinados a la desintegración de estos vehículos.